Esta canción dedicada a todas las personas que de una u otra manera han apoyado este movimiento a Valdemia, a Lenín Pineda, con todo el corazón, con todo el respeto y todo el cariño. Esto es para ustedes, gracias por tanta receptividad, lo queremos mucho. En la guitarra, Wilmer Valdes, y en los teclados, Ender Mendoza. Esto que siento en este preciso momento parece obra de un cuento o de un sueño del cual no quiero despertar. Siento que vuela un pajarito de colores y en su piquito traen las flores que te voy a regalar. ¿Será que tú, mujer, no eres de este planeta y llegaste en un cometa del espacio sidera? Con un rayo me entregaste tus encantos, yo te quiero tanto que te voy a enamorar. La bala para arriba, a ver, hepa. Pandemia, pandemia, pandemia. Esto que siento en este preciso momento parece obra de un cuento o de un sueño del cual no quiero despertar. Siento que huelan panaditos de colores y esos riquitos traen las flores que te voy a regalar ¿Será que tu mujer no eres desde tu planeta y llegaste en un cometa del espacio cibera? ¿Cómo que rayo me entregaste tus encantos? Por eso te quiero tanto que te voy a enamorar Eres la dueña de mi ser, aquí yo te quiero Eres la dueña de mi ser, tu amor me tienes Ahora yo creo que estoy viviendo en una estrella porque invento cosas de ella pa' que me puedas amar Dime si es cierto que llegaste a mi planeta a quedarte pa' botarme de esta triste soledad ¿Será que estoy un poquito descontrolado por los besos y caricias que te tengo aquí guardado? Ya que en mi mente estoy conformando una orquesta, me acompaña en mis canciones que te voy a dedicar Eres la dueña de mi ser, eres la dueña de mi ser, tu amor me tienes Te quiero bien Te quiero bien Te quiero bien Y hoy eres la dueña de mi serie Te quiero bien Y no te quiero bien Ven a hechizarme otra vez Oh, oh Mira lo que pasa que soy capi Un amante Me atende, me atende, me atende ¡Ave, lanza! Pororo, pororo ¿De dónde eres? Yo no sé por qué yo he vuelto a nacer ¿De dónde? Tu amor me tiene, tu amor me tiene, me tiene ¿De dónde? ¿De dónde eres? Yo no sé Eres la dueña de mi sueño ¿De dónde? Tú me hechizas de otra vez ¿De dónde? Yo no sé por qué yo he vuelto a nacer ¿De dónde? Yo no sé, tu amor me tiene, me tiene Eres la duena Y tú no te ronan Papá 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 Te quiero Vamos Let's you Gracias por ver el video.